Dime que lo quieres nega Voy flex con chacata muntler nega Ya me pagan, vete y palo con ser nega Dime si no, cero a cien Yo estoy, no frenas Llego a la casa con la mami y a tu nena Gato, gato, sin carparo Dime lo que quieres porque yo puedo comprarlo Quiero que, quiero que, ya voy dime lo que Yo no salgo de la casa sin una que no son flex Pero yo, sigo aquí en el bando Manita costando, estamos facturrando Flor de maleante, burro como antes Yo soy de laguero pero pareco cantante Mesh bien flaco, vino de cara No me hagas lo chulo, quiero pura y dispararla Ey, papi con calma Yo no soy Paco pero si tengo alma Ey, mami con calma Yo no soy Paco pero si tengo alma Toda droga puta la tuya parece surra Y a la cama lo disfruta pero la quiere chupar Soy de Sol Vicente, yo soy quien lo representa La droga la tengo mental, me la quiere fumar Fumar, quiero que lo tomara Parece que lo que tienen son hijos de papá Cuando me dispara La vecina de la quina me me quiere fumar Mami de tu narga yo tengo hoy poder Hay muchas cosas que de mi ya vas a saber Como que talones a domingo me gusta coger Como que voy a quemar, yo nunca voy a perder El auto y su motor y el trasero lo maté Su polula me culo y con su droga me quité Estoy toco en ese flaco fumando la llorba la otra vez Colegios de mierda no por mucho tiempo yo te haré Cadena de plata oro, bling 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 Si te pasas de la raya perra te ponemos fin Suena todo locajero, chin, chin, chin Cuando yo la pemo encuentro me gemes como un delfín Puta, puta, ella es otra Y su trabajo siempre que me coma toda la fruta Yo soy como el garu pero ella como poca Dime que lo quiere nega Boy friends con chacata muntlet nega Ya me paga mi tecalo con chén nega Dime si no, 0 a 100 Yo estoy, no frenas Llego a la casa con la mami y a tu nena Gato, gato, sin carvalo Dime lo que quieres porque yo puedo comprarlo Now she loves me, I'm the bestie She just done but last man cause I'm sexy Little extra, and she messy And I run like a bitch Ay 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 Ay